Hoy vamos a preparar un pollo al estilo wok. Digo al estilo porque yo no tengo el wok, sino que tengo una sartén bastante grande. Bueno, vamos a necesitar tres filetes de muslo de pollo, tres zanahorias, una cebolla y tres pimientos, uno amarillo, uno verde y rojo. 400 mililitros de crema de leche o nata líquida, perejil, soja, un poco de barbacoa, un poco de comino y un medio zumo de una naranja exprimida. Bueno, vamos a comenzar con las verduras. Vamos a cortar todo en juliana. Agregamos un poco de manteca o aceite también, como más prefieran. Y picamos un perejil. Ponemos en un recipiente pequeño la crema, el jugo de naranja o zumo, la salsa de soja, salsa barbacoa, media cucharadita de comino, media de curry y un poco de sal. No mucha porque la soja, la salsa de soja es muy salada. Es más que nada que se caliente la salsa y se unan los ingredientes, que no tiene más cocción. El pollo tiene que quedar bien dorado. Ya podemos apagar el fuego. Bueno, una vez listo el pollo, vamos a saltear la verdura. En la misma sartén no hace falta que la lavemos. Yo uso aceite de coco. Vamos a agregar la zanahoria, que es la más dura. Las verduritas tienen que estar al dente. Ese es el secreto del wok. Y ahora sí podemos agregar los pimientos y la cebolla. Bueno, las verduras le vamos a agregar dos cucharaditas de azúcar moreno, para que se haga como un caramelo. Bueno, una vez que tenemos las verduras ya salteadas, al dente, agregamos el pollo. Y vamos a agregar la zanahoria. Muy bien, ya tenemos todos los ingredientes en el wok. Agregamos un poco de perejil. Ya tenemos este plato preparado. Espero que les haya gustado. Un beso y un abrazo. Muchas gracias por visitar este canal. ¡Gracias!